No sé si está antes y se le ha hecho cosas horribles. ¿Quién está diciendo eso? No le ha hecho daño nunca a nadie como a pastar ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación y que... La equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, ¿no? Bueno, pues está Antonio de la Torre presentando una de las películas del año, La trinchera infinita. No sé si una película es una película del año, porque está Antonio de la Torre, o viceversa, porque todos los años las presentas y siempre son de las que más suenan. Yo te iba a preguntar, pero no te quería cortar la antena, digo, ¿por qué te parece una de las películas del año? Hombre, antes de verla, y la vi en San Sebastián sin saber nada de ella, pero todo el mundo me decía, es buenísima, es buenísima, es buenísima. Entonces es de las que van sonando. Y efectivamente es buenísima, ya lo comprobé en San Sebastián. Mira que la vi sin saber nada del argumento y creo que se disfruta más. A mí la película, por ejemplo, me interesaba mucho por la historia de los topos, que son, para quien no lo sepa, gente que cuando en el 36, Franco Emperes empezó a ganar la guerra, era gente principalmente de izquierda, alcaldes, concejales y tal, que estaban con una segura condena a muerte, y decidieron en sus casas, en lugares absolutamente insospechados, o sea, en falsos techos, en tal, en algunos establos, yo qué sé, en lugares debajo de las escaleras de huecos, se hicieron una especie de zulo, una especie de refugios, y ahí iban quedándose sin salir de casa, hasta que 33 años después, en el año 61, Faraga sacó un decreto de una iniciativa general. Sí que tengo un relato de la España de 1940, de Andalucía, podido ser de Málaga, y sí que es verdad que esta película me ha salido para rescatar del recuerdo a mi madre, a mis tías, a mi padre, a mi abuela, a mis abuelos, a esa manera de hablar. Yo conocí a mi abuela Emilia, su marido era anarquista, mi abuelo Paco, y ese murió en la guerra. Quiero hablar del trabajo que hacéis entre tres, me parece muy curioso, como cómo funcionáis, cómo habéis funcionado, porque es la primera vez que trabajáis los tres, ¿no? Sí, es verdad, hasta ahora hemos dirigido las películas de dos en dos, el primer proyecto importante que hicimos fue Lucio, que lo dirigieron entre ellos dos, luego vinieron Laro y Gona y Nelorea, que estábamos José Mari y yo, luego la penúltima, digamos, Andía, Hitor y yo, y ya era la combinación que faltaba, ¿no?, nosotros tres. Y bueno, es verdad que esta vez ha sido así por circunstancias personales, y porque también la película lo ha permitido, se ha rodado en dos partes, entonces se rodó en dos partes, porque Antonio de la Torre tenía que engordar 15 kilos, esto suponía un parón de cinco semanas, entonces se ha rodado una parte en primavera, otra en verano, entonces en el rodaje solo estábamos dos personas en el set. Si es posible esta forma de trabajar es porque nos conocemos muchísimo, ya llevamos casi 20 años trabajando juntos, entonces pues hay confianza para decirnos todo, lo bueno y lo malo, y el que no haya filtros yo creo que ayuda mucho, ¿no? Y luego hay una frase que siempre dice Hitor, que además creo que se la robaste a Telmos, algo así como que no es cuestión de ser egoísta con uno mismo, sino ser egoísta con la película, ¿no?, es olvidarte de tu ego y de tu opinión en ese momento, si no tienes que pensar que en lo mejor para la película, y eso supone que a veces igual pues hay que ceder y pensar que si tú estás en parada en una cosa, pero los otros dos en otra y lo tiene muy claro, pues que igual tienen razón, ¿no? Entonces pues bueno, es un poco el lema ahí que está de fondo. Y aún así habéis tenido que trabajar el acento y tal, ¿no?, o salía solo. A ver, yo soy andaluz y tengo un acento andaluz, yo me definiría, pero yo qué sé, ya muchas veces no sé ni cómo hablo con un cierto andaluz suave, pero claro, la gente de Pueblo en 1940 no hablaba como yo. Es verdad que te has tomado este papel de una forma muy personal, que he leído que incluso los directores, que ahora hablaremos de ellos, tuvieron que luchar un poquito con Belén y contigo a veces, en plan… No, tenemos este debate, claro, el guión original, realmente, esto lo hemos hablado antes con otro compañero, o sea, digamos, el significado del guión se ha permanecido inalterable, lo que ha variado ha sido el significante, es decir, las formas de expresar un giro, ciertas cosas, pero todo lo que se dice en los personajes y la intención de los diálogos están intactas, ¿me explico? Lo que sí que es verdad que yo le decía, y esta venía un poco la pelea como tú decías con los directores, y yo le decía, es que un tío de pueblo andaluciano no dice, no diría esto, no dice esta fase así, sino que dice… Claro, porque además ellos son vascos. Claro, sí, 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 pero la verdad que yo el recuerdo que tengo, lo hemos hablado antes, porque yo decía, no, tú dimitiste dos o tres veces, y yo, sí… ¿En serio? Sí, sí, me decía, a raíz me lo decía mucho, yo, ¿por qué dimito? Yo preguntaba mi dimisión. En este caso, sobre todo el lenguaje del acento, pues claro, precisamente Belén y Antonio, Vicente, todos los actores, digamos, construyen lo que ya está en el guión, pues de alguna manera lo van enriqueciendo con sus, digamos, aportaciones, sobre todo a la hora de hablar, ¿no? Y ahí entraban las famosas dimisiones que tú comentas de Antonio, ¿no? Cuando él, pues en ese sentido, es un cabezón en el buen sentido, ¿eh? En el sentido de luchar y creer que con esto mejoras la película. Lo mismo Belén. ¿Cómo es trabajar con esta gente? Pues bueno, pues muy parecido y diferente a las anteriores experiencias. Parecido en el sentido de que cada uno, pues es una persona autónoma y tiene su forma de trabajar, sus inquietudes y es una cuestión de tener que ajustarte ellos a ti y tú a ellos, ¿no? Y algo muy importante, una de las cosas que más me ha emocionado de esta película, que quizá la que más es esa relación entre Higinio y su esposa, entre el personaje tuyo y el de Belén. Una relación muy larga, que pasa por muchos estados, que tienen muchos sentimientos muy complejos y supongo que la relación tú y Belén tuvisteis que construirla, ¿no? De una forma... ¿fue difícil o...? No, no, Belén, una cosa... Tú que has visto la película sabes que hay una secuencia muy complicada, física, para dos actores, porque bueno, ya sabes que con la secuencia te estoy hablando, ¿no? Cuando ya vuelve la visita a la Guardia Civil... Bueno, esa secuencia quiero hablar yo porque tiene mucho debate. Claro, no, 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 pues hombre, ahí, por ejemplo, claro, es muy difícil de hacer, parece la verosímil, lo de siempre, y la verdad que Belén fue muy generosa, muy confiando, no pasa nada, tal, me pareció una compañera divina, la verdad. Aquel día me ganó. Es verdad que la gente en los pueblos, ya había culturas pacatas y yo estoy seguro que... Y más la gente con una fuerte creencia religiosa, que no era tanto el caso de nuestros dos protagonistas, el puritanismo existía, estoy seguro que el puritanismo invade también la privacidad y tal. Pero bueno, digamos sorpresa, ¿eh? La gente cuando tira de vicio, tira... O sea, te quiero decir, yo creo que es más una idea, creo yo, que es más una idea en la intimidad, y en un momento de desesperación como era el caso del personaje, no sabemos hasta qué punto... Es muy animal esa escena, muy salvaje. Sí, pero es que el ser humano es animal, nos bajamos del árbol, o sea, nos bajamos del árbol, pero seguimos siendo animales, hace miles de años. Ya. No sé si me explico, o sea, yo entiendo las dudas, y yo también las tengo tal, pero... pero... lo dejo en duda, ¿eh? Puede que sí, o puede que no, ¿eh? O sea, esto nunca lo sabremos porque no podemos tener cámaras en esos lugares. Yo creo que sí que ocurría, porque al final el sexo lleva ocurriendo desde toda la humanidad. Quería preguntar también, esta película es muy curioso, es una película que tiene... está centrada en el punto de vista de tu personaje. Sí, sí, sí. O sea, técnicamente es todo un reto. Técnicamente me parece una apuesta impecable. Un trajo directo de foto de Xavi y de Aguirre. Claro. Recuerdo esas escenas, primero, cuando estás corriendo por el campo, y la cámara te sigue casi en la nuca. Como actor, ¿cómo vives eso? Bueno, ¿te pegaste un tortazo con la cámara en algún momento? Yo creo que sí, sí. Algún coco cayó, bueno, había mucho trabajo con el equipo de cámara, con... con la foquista, con Usué, o sea, había mucho, o sea, siempre estabas ahí como... Era un trajo muy de equipo. Y luego, aparte, estabas encerrado. Tú, tu personaje está encerrado durante toda la película. Sí, bueno... ¿Estabas tú enclaustrado? No, hombre, no. Yo no me encerro. Yo no me encerro. Claro. ¿Cómo va a llegar esas escenas? No era el plan Boricarlo allí, que te meten en ese... ¿Y te dicen qué? Técnicamente, bueno, es verdad que al final son como dos campos, ¿no? Lo que estamos viendo muchas veces, en muchas escenas, estamos viendo por un lado a Antonio, ¿no?, en su zulo, pues, observando algo. Y por otro lado, tienes que grabar esa escena, pues, en un lugar probablemente, no siempre, pero muchas veces en un sitio que físicamente está lejos de dónde está. Entonces, eh... Combinar estas dos cosas, hacerle ver, digamos, a Antonio que le tienes que narrar, ¿no?, un poco lo que está viendo y él tiene que sentir esto y tiene que, mediante sobre todo su mirada, transmitir, ¿no? Digo su mirada porque muchas veces son planos muy cerrados y solo ves los ojos apenas, ¿no? El maquillaje, yo creo que fue algo también muy importante. No tiene que ver tanto con la realización, pero... Pero sí, digamos, con... solemos decir, ¿no?, que fue como nuestro gigante, ¿no? El reto de hacer el gigante de Andía fue, entre otras cosas, fue el reto de hacer envejecer a nuestros personajes en trinchera, ¿no? Y hacerlo creíble, sobre todo, ¿no? Hacerlo creíble. Pero sí que, yo creo que sí, en los objetivos sí que había también una dificultad técnica a la hora de... Tenían un espacio muy limitado, entonces los actores muchas veces, tú cuando te ponías a hacer uno de los objetivos, había un momento ahí de encaje, de decir, bueno, ¿dónde os vais a mover? No os podéis salir de aquí. Entonces eso, claro, para un actor a veces es muy corsetado, ¿no? Pero... y luego estaba la contra, ¿no? Que es el rostro de Iginio, que claro, pues lo que decía Aitor, le teníamos que ir cantando porque él no estaba viendo lo que estaba sucediendo fuera, sino que tenía un foco delante, o sea, y Antonio además es un actor que tiene que sentir las cosas, ¿no? En ese sentido, pues, vamos, que hay que darle estímulos, ¿no? He leído que Belén Cuesta dijo de ti, Antonio tiene una sana obsesión por el trabajo, no quiere que nada quede suelto. ¿Te ves representado? Sí, puede ser. ¿Estás obsesionado con el trabajo? Yo no creo que yo sea un workaholic, ¿eh? ¿No? No, la verdad. De hecho, el año pasado yo solo rodé, lo que pasa es que has dicho esto por mí, parece que es como una broma, pero yo el año pasado solo rodé la trinchera infinita. Ah. Te has quedado así, ¡ah! Te has salido de una... No, no, no. Estaba pensando que de todos modos fue un rodaje complejo y seguro que costoso. Sí, sí, porque paramos, paramos 400 semanas, pero yo tenía que engordar. Pero vamos, lo que te quiero contar es que yo hice una peli del año pasado. Ya. Solo una verdad. Y estuviste bien, no echaste de menos trabajar mal. Dicho con respeto, porque esté entre ese 8% de la profesión privilegiado que vive de esto. Lo que sí creo, que se me tomó mi trabajo muy en serio, que soy muy apasionado, eso sí que lo diría. Que soy muy apasionado y que soy entregado con las cosas que me apasionan y en este caso la interpretación. Creo que es distinto a ser un workaholic, pero oye, puedo tener un concepto equivocado mismo, también puede ser. Esta película la estamos viendo mientras ha salido otro hombre de otro agujero, este hombre muy relacionado con la guerra civil también y la dictadura. ¿Crees que España sigue encerrada en el miedo? Sí, 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 creo que el miedo sigue ahí. Hombre, evidentemente no estamos en una dictadura, gracias a Dios, pero creo que el miedo sigue ahí y hay que tener cuidado de no seguirle el camino porque normalmente el miedo lleva al odio y el odio a la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!